hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal de reparaciones el día de hoy vamos a ver cómo reparar una lavadora que chilla o hace ruido al exprimir no golpea pero si tiene un chillido que es muy latoso y suena mucho lo voy a encender ahorita está bajo pero por momentos hace un chillido muy fuerte y ese chillido es porque está seco no tiene grasa les voy a mostrar cómo y dónde se le pone la grasa para que deje de hacer esto porque igual es trabajar en seco puede ocasionar desgaste ok vamos a pasar a la parte de atrás y aquí en la parte de atrás donde está el motor aquí vemos que el freno ya se lo habían cancelado eso no tiene nada que ver pero aquí el motor aquí está girando está libre y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de grasa la grasa la lleva aquí arriba de donde está el motor lleva el cople donde se alcance a ver este cople plateado y arribita está la flecha que es la que atraviesa aquí donde está mi dedo prácticamente es donde vamos a ponerle la grasa para que deje de chillar como ustedes pueden ver voy a agarrar un poquito y simplemente se la vamos a poner lo vamos a girar media vuelta y le voy a poner un poco más para que se moje por completo ok ahí engrasamos lo que es la flecha y lo que es la tina lo voy a encender de nuevo y como ustedes pueden ver está centrifugando acuérdense que el freno está cancelado y ya no tenemos ningún ruido bueno amigos espero que les guste y que puedan engrasar ustedes su propia lavadora espero que les haya servido este tutorial no olviden suscribirse a este canal gracias